Música Nos reunimos con los vecinos y con personal de la subcomisaría 80, con el subcomisario Hermosilla, con el oficial principal Venegas, quienes nos pudieron dar varios tipos de respuestas, no las que esperábamos, ni las que necesitamos, porque la realidad es que la subcomisaría no cuenta con el personal suficiente para abastecer a 39 barrios como lo es el Este. Entonces es poco lo que pueden hacer, si a eso se le suma que el municipio no actúa durante las fiestas clandestinas, ni en los barrios, ni en el centro, ni en ningún lado, es muy poco y limitado lo que podemos hacer como vecinos, más allá de avisar a las autoridades correspondientes que están pasando estas cosas, ¿no? Eso te iba a consultar, ¿se le avisó al municipio que se estaba desarrollando una fiesta clandestina? Se le avisó a la policía, se llamó al 911, se llamó a la subcomisaría 80, pero si la policía no viene con los inspectores, los únicos que tienen potestad de entrar a un particular y labrar un acta son los inspectores municipales, no la policía en sí. Realmente hay antecedentes tremendos, lo hablábamos fuera del micrófono, Miriam, con varias personas que han perdido en distintos tipos de circunstancias, ¿no? Sí, lamentablemente es duro lo que voy a decir, pero no es el primer muerto y yo espero que sea el último. Yo realmente de todo corazón, porque uno quiere cuidar su barrio, quiere que su barrio sea reconocido por otras cosas y no por esto. Entonces la idea es trabajar en conjunto, entre vecinos, con la comunidad, con los barrios aledaños y como lo venimos haciendo, con la Comisión de Seguridad del Este. Bueno, imagino, la reunión, muchos vecinos participaron, imagino que hay una preocupación colectiva. Es una preocupación amplia, colectiva, barrial, que está bien fundamentada, porque lo que queremos es vivir tranquilos, lo que queremos es vivir sanamente. Se entiende que fue una situación que se le salió de las manos al propietario. ¿Puede hablar con él vos? Pude hablar con él personalmente, se le salió de las manos al propietario y extralimitó todo contexto habido y por haber. Si bien el hecho en sí, la muerte en sí, no ocurrió en la casa del propietario, de la fiesta fue derivada por la fiesta. También se entiende eso y también hay que hacer un mea culpa de cómo podemos mejorar y que no vuelva a pasar esto.